En la pequeña ciudad de Milbrek vivía un hombre de mediana edad llamado Jack Thompson. Jack tenía un gato llamado Oliver. Oliver tenía cinco años y su pelaje era rayado y muy esponjoso. Jack no podía imaginar su vida sin Oliver, el gato no era para él una simple mascota, sino un verdadero amigo que siempre le recibía en la puerta después de una larga jornada de trabajo. Todas las mañanas, Oliver ronroneaba tranquilamente mientras Jack preparaba el desayuno, y se convirtió en parte de su rutina diaria. A la mascota le encantaba dormir en el alféizar de la ventana y observar a los pájaros en el jardín. Jack trabajaba como contable en una empresa local. Su vida era tranquila y estable. Todas las mañanas se levantaba, daba de comer a Oliver, desayunaba y se iba a trabajar. Por la noche, volvía a casa, veía la tele y se acostaba, con Oliver siempre tumbado a sus pies. Así transcurrían sus días, semana tras semana. Una mañana, Jack se despertó con un ruido extraño. Oliver estaba arañando la puerta de entrada y maullando con fuerza. Esto era inusual porque Oliver raramente pedía salir fuera. Jack abrió la puerta y la mascota salió corriendo inmediatamente. Jack no le dio mucha importancia y se fue a trabajar. Durante todo el día, pensó en Oliver, con la esperanza de que el gato volviera a casa, ya que se había escapado unas cuantas veces antes, pero siempre regresaba al atardecer. Sin embargo, cuando Jack llegó a casa esa noche, Oliver no estaba allí. El hombre empezó a preocuparse. Esa noche, sin Oliver, Jack apenas pudo dormir, mirando constantemente por la ventana, con la esperanza de ver a su esponjoso amigo en el alféizar. Pasaron tres largos días. Jack no perdió la esperanza de encontrar a su mascota y pegó carteles de gato desaparecido por toda la ciudad. Se pasaba horas todos los días recorriendo las calles, llamando a Oliver. Pero el gato no aparecía por ninguna parte. Jack empezó a preocuparse, pensando que unos perros callejeros podrían haber atacado a Oliver o que lo habría atropellado un coche. Al cuarto día, cuando Jack volvió a casa del trabajo, vio inesperadamente a Oliver sentado en el porche. El gato parecía cansado pero sano. Jack se alegró mucho e inmediatamente corrió hacia su mascota. Cuando se acercó, notó algo atado al collar de Oliver. Era una nota. Jack se sorprendió mucho. Desdobló la nota y leyó, tu gato tiene unas habilidades increíbles. Es increíble. Por favor, llámame. Sarah Johnson. Jack estaba desconcertado. Leyó la nota varias veces. Aunque quería mucho a su mascota, nunca había notado ninguna habilidad especial que lo diferenciara de otros gatos. Intrigado por el misterioso mensaje, Jack dio de comer a Oliver e inmediatamente llamó al número de teléfono que aparecía en la nota. La mujer que estaba al otro lado se presentó como Sarah Johnson. Dijo que era sismóloga y le contó a Jack una historia asombrosa. Hacía tres días, estaba trabajando en su laboratorio cuando entró corriendo un gato grisarrayas. El gato estaba muy inquieto y no paraba de maullar. Al principio, Sarah intentó ahuyentar al atrevido animal, pero el gato regresó rápidamente. Entonces la mujer miró más de cerca y se dio cuenta de que el gato no sólo maullaba fuerte, sino que también arañaba el suelo siguiendo un ritmo determinado. La mujer incluso empezó a grabar este ritmo. Unos minutos después, sus instrumentos detectaron un pequeño terremoto. El ritmo de los arañazos del gato coincidía con la actividad sísmica. Jack escuchó todo esto con incredulidad. No podía creer que su Oliver pudiera predecir de algún modo un terremoto. Pero Sarah insistió en reunirse en persona. Quería hacer algunas pruebas con el gato, pero necesitaba el permiso de Jack. Al día siguiente, Jack llevó a Oliver al laboratorio de Sarah. Allí había otros científicos que observaban con curiosidad al gato. Realizaron una serie de experimentos. Para estas pruebas, colocaron a Oliver en diferentes habitaciones con sismógrafos y otros equipos. Para sorpresa de todos los presentes, cada vez que los instrumentos detectaban la más mínima actividad sísmica, Oliver empezaba a mostrar signos de ansiedad. Maullaba, arañaba el suelo o las paredes y a veces incluso intentaba esconderse. Los científicos estaban encantados. Nunca se habían encontrado con nada parecido. Sarah le explicó a Jack que Oliver podría ser increíblemente valioso para la ciencia. Su capacidad para predecir terremotos podría salvar muchas vidas en el futuro. Jack no sabía qué pensar. Por un lado, estaba orgulloso de su extraordinario gato. Por otro, temía que los científicos se llevaran a Oliver para realizar más estudios. Quería a su mascota y no quería separarse de él. Sarah aseguró a Jack que no tenían intención de quedarse con Oliver de forma permanente. Los científicos ofrecieron a Jack una colaboración. Podría llevar a Oliver al laboratorio unas cuantas veces a la semana para realizar observaciones y pruebas. Jack aceptó, pero con la condición de que estaría presente durante todos los experimentos. Quería asegurarse de que Oliver fuera bien tratado. Los científicos aceptaron sus condiciones. Así comenzó un nuevo capítulo en la vida de Jack y Oliver. Tres veces por semana iban al laboratorio. Oliver se sometía a diferentes pruebas y los científicos registraban los resultados. Jack observaba todo el proceso. Poco a poco, la noticia de que el gato podía predecir terremotos se extendió por la comunidad científica. Científicos de distintos países empezaron a acudir a Milbrecht. Todos querían ver a Oliver en acción. Jack empezó a sentir mucha presión. Los periodistas le llamaban para pedirle entrevistas. Algunos incluso se ofrecieron a comprar a Oliver por grandes sumas de dinero. Pero Jack se negó. Para él, Oliver no era un experimento científico, sino una querida mascota. Una noche, cuando Jack y Oliver volvieron a casa después de otro día en el laboratorio, el gato empezó a comportarse de forma extraña. Corría por el apartamento, maullando ruidosamente y arañando las paredes. Jack supo inmediatamente lo que eso significaba. Llamó a Sarah y le contó el comportamiento de Oliver. Sarah se puso inmediatamente en contacto con las autoridades municipales. Se declaró el estado de emergencia. Se pidió a la gente que abandonara los edificios y se dirigiera a espacios abiertos. Una hora después de que el gato empezara a comportarse de forma extraña, se produjo un fuerte terremoto. Gracias a la alerta temprana, nadie resultó herido de gravedad. Así, Oliver se convirtió en el héroe del pueblo. Después de este incidente, la vida de Jack cambió por completo. Se convirtió en una auténtica celebridad. La gente le reconocía por la calle y le pedía hacerse fotos con Oliver. Jack se sentía orgulloso de su gato, pero también preocupado. Los científicos querían realizar más y más experimentos. Hablaban de estudiar el ADN de Oliver y realizar investigaciones más profundas en su cerebro. Jack empezó a temer que convirtieran a su gato en un sujeto de pruebas. El hombre decidió limitar el tiempo que Oliver pasaba en el laboratorio. Ahora solo iban una vez a la semana. Sarah no estaba contenta, pero Jack se mantuvo firme en su decisión. Quería que Oliver siguiera siendo, ante todo, su querida mascota. Poco a poco, la vida volvió a la normalidad. Jack seguía trabajando como contable, pero ahora tenía una nueva afición. Empezó a estudiar sismología para comprender mejor las habilidades de su gato. Oliver continuó prediciendo terremotos. Sus habilidades ayudaron a salvar muchas vidas, no solo en Milbrek, sino también en otras ciudades. Jack estaba muy orgulloso de su increíble mascota. Había pasado un año desde que Oliver predijo por primera vez un terremoto. Jack estaba sentado en casa viendo las noticias. Hablaban de los últimos logros en la predicción de terremotos. Los científicos habían desarrollado un nuevo dispositivo que podía predecir los temblores horas antes de que empezaran. Jack sonrió y miró a Oliver, que dormía en su lugar favorito en el alféizar de la ventana. El hombre sabía muy bien que había sido su gato quien había inspirado a los científicos para crear este dispositivo. Oliver abrió los ojos y maulló, como si comprendiera los pensamientos de su dueño. Jack se acercó al gato y lo acarició. Pensó en cómo una pequeña criatura esponjosa había cambiado el mundo. Gracias a Oliver, la gente había aprendido a comprender mejor la naturaleza y a prepararse de antemano para sus peligros. Pero para Jack, Oliver seguía siendo solo su querido gato. Un dato al que le encantaba dormir al sol, jugar con bolas de papel y ronronear cuando le acariciaban. Un dato que le saludaba en la puerta todas las tardes cuando volvía a casa del trabajo. Jack sabía que les esperaban muchas más aventuras en el futuro. Pero pasara lo que pasara, siempre protegería a Oliver y cuidaría de él. Porque a veces los verdaderos superhéroes llegan a nuestras vidas en forma de mascotas corrientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!